Los calores, los animen a que dejéis pasar. Vamos a poner orden, limpiar el cabañón. El fres del verano, el fres del verano. El calore, sin duda, el calore de foc y la flama. Esto a mí me lo regalan, todos los que quieran y más. El calore de foc y la flama, tenéis que buscar la llegada de la arribada de la festa foc y la flama. Vamos a arreglar el cabañón. ¡Ya estén en foc y la flama!